Homicidios arbitrarios, torturas, condiciones inhumanas en prisiones y desapariciones forzosas, entre otros problemas significativos de derechos humanos, permanecieron en el 2022 en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Así lo reveló un informe anual publicado este lunes por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En El Salvador, por ejemplo, se destaca que desde la implementación del estado de excepción se reportan numerosos arrestos arbitrarios, invasión de hogares, procedimientos injustos y muertes de detenidos después de prestar declaración ante las autoridades. Más de 52.000 personas fueron arrestadas en los primeros seis meses del estado de excepción. Estados Unidos resalta que la impunidad persistió en las fuerzas de seguridad, otras oficinas de la rama ejecutiva y el sistema de justicia. En El Salvador hubo informes de que el gobierno y sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales, en gran parte derivados de muertes de detenidos mientras estaban en prisión durante el estado de excepción. Se lee en el documento, la Policía Nacional Civil informó en su momento que hasta agosto ningún policía en El Salvador había sido acusado de homicidio. En agosto del 2022, la Procuraduría de los Derechos Humanos reportó haber recibido más de 400 quejas de posibles abusos durante el estado de excepción. El reporte revisa la situación de derechos humanos en 198 países y territorios alrededor del mundo. Información recopilada por empleados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, así como miembros de misiones especiales. Meli Daraniva, TVM El Salvador.